NOVELEROS Esta noche nos hemos puesto especialmente elegantes Porque la ocasión lo merece Vamos a descubrir el lado más glamuroso de Canarias Tiendas de lujo, coches caros, casas de ensueño Preparen la tarjeta de crédito ¡Leonor, menudo coche! Es un Corvette, bastante llamativo Es el único aquí en Gran Canaria Debe estar alrededor de unos 100.000 euros Les presento a The Secret Yacht Es un barco de 24 metros de eslora 5 metros de manga De tres palos ¡The Secret! Podría decir que soy pija, hippie, chic Un yate de 30 metros Yo creo que están los 5 millones de euros Aquí tenemos el Solarium, el Chilaulo, preferido mío La villa tiene 170 metros, 180 metros de jardín ¿Ves? Como si el capo de golf fuera tuyo Me siento very, very rich Conoceremos a Relaciones Públicas con más carisma de las islas Con más carisma y más antojo Atención, porque Emilio se gasta 3.500 euros en ropa En cuestión de media hora Ese lo quiero, pero en negro o en color azul La 42 Para ti Para mí, ya Vale, pues venga, para la bolsa 3.480 3.480 Van sumando lo de las otras tiendas Pues iremos ya por cuántos 5.000 5.000 y pico euros Déjeme pagar Que nos vamos, chavalotes, ¿vale? Son perlas de costelería molecular Acabas de probar una perla Se revienta en la boca Vivir bien tampoco se supone tener un título nobiliario O ser un ministro, como dice un gran amigo mío Que vivo como un ministro Margarita Rodríguez de Acero es una de las mejores cirujanas plásticas de España Esta triunfadora y elegante canaria nos abre las puertas de su exclusiva clínica Y de su casa de diseño Quería enseñarles mi casa Me gusta mucho lo dorado y bueno, pues colecciono espejos dorados Tenemos cosas de los años 70, cosas modernas Hasta un leopardo kitsch Este es mi cuadro favorito Lo pintó Twin 7-7, que es un artista africano bastante reconocido En 15 días sale un pelo espectacular Porque lo que hacen realmente es curar el pelo que existe y que está enfermo Nunca va a bajar una cirugía de un par de miles de euros Podiendo llegar hasta los 6, 7, 8 mil euros ¿Alguna amiga mía que me pida consejos? Ella, ella, ella Pocas presentadoras pueden decir que han tenido su propio canal de televisión Adela Ramallo empezó siendo peluquera y se convirtió en toda una estrella de la pequeña pantalla Hoy entramos en su fabulosa casa Tiene 6 habitaciones, 6 baños en total, porque estar de la piscina también Este es mi rincón Toca esto, es lo que pesa Parece que de plástico, pero no, mi niña Ser elegante, yo creo que es más importante que ser guapo Ana Rosa tiene su punto y yo tengo el mío, ¿no? Quizás si estemos en el mismo lenguaje Mi amiga de la alma Yo estoy operada y me echo un poquito de bota aquí La cirugía estética es un remedio maravilloso para gente que lo necesita Somos fabulosa, súper coqueta Somos de escándalo Muchos aseguran que para encontrar lujo no hace falta irse ni a París, ni a Dubái, ni a Nueva York ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Es una sorpresa, señora? ¿Es una sorpresa? ¿Es una sorpresa? ¡Ay, sí! Bueno, tía, ¿cómo estás? Yo muy bien Ay, qué bien, Margarita, estos son sueños Ay, Dios mío Cosmopolitanas Ahí me voy a visitar y con estos modelos No me conocen No más de cinco minutos Y después Oye, si la cosa de mí me gusta y está calentita, yo no me puedo estar más minutos Ay, 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 salgo, salgo Y con otra cosa, hermano Ay, Dios mío Qué bien me pasó aquí Pon la tele A todo lujo Ahora En Noveleros Noveleros Bueno, 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 bueno ¡Hala! Estupendo No, 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 no Mira, parezco una sirenita aquí Me siento very, very rich Soy Leonor, la reina de los mares Cuando una persona es realmente rica Cuando lleva un collar de diamantes Cuando conduce un vehículo de 200.000 euros O cuando surca las aguas de Canarias En un velero como ese Leonor es la propietaria de este exclusivo hotel en medio del mar Un velero que navega a todo lujo Y a toda vela Y para lujo una villa como esta Donde las persianas se cierran solas Y de jardín tenemos un campo de gol Leonor, menudo coche Es un Corvette de mi pareja Es un coche deportivo Es bastante llamativo por su diseño Creo que es el único aquí en Gran Canaria Debe estar alrededor de unos 100.000 euros Soy canaria Llevo aquí dos años y medio Pero me pasé fuera como 23 años Mayoritariamente en el Caribe En Latinoamérica Y en Norteamérica Estamos en Pasito Blanco En el sur de Gran Canaria En una zona bastante exclusiva Como pueden observar Hay muchísimos barcos de alta gama Y aunque no sea único y exclusivo Siempre hay que estar maravillosa Ante muerta que sencilla yo Menudo zapatos más bonitos Pues son unos Louis Vuitton 500 euros o 600 euros Les presento a The Secret Jack Soy armadora y creo que soy la única armadora De este puerto por lo menos El The Secret es un barco De 24 metros de eslora 5 metros de manga De tres palos Diseñado y construido por un alemán Aquí tenemos ocho literas Y una cama In size Es una cama de dos por dos Gente que realmente quiere experiencias Que quiere algo distinto Que quiere disfrutar en el mar Conocer la costa canaria Y de manera diferente Pasar una noche en el The Secret Cuesta 200 euros Solo pasar la noche La exclusividad se paga Siempre Otra de las cosas exclusivas Es este bañito Como todo marco Tiene que tener su baño Es bastante amplio Y tiene bidet La pulsera llevo una de Swarovski Llevo otra de Hermes Otra de Cartier Aquí tenemos la cocina O el cuartito de estar también Cuido todos los detalles Tengo fruta fresca Durante toda la travesía Tengo estos sombreritos también Que son de una amiga diseñadora Que son hechos a mano ¿Te han llamado alguna vez pija? Sí me han llamado Pero no me lo considero Para nada Pero para nada Podría decir que soy pija Hippie Chic Vamos a llamar al capitán del barco Él fue el que me animó Yo quería un hotel boutique En una finca de platanera Leo coge el timón Y manténlo ahí por el viento ¿Vale? Sí Vamos Dale un poquito de gas Leo Un poquito de gas Mi padre es un enamorado del mar Bueno ya no está con nosotros Nos hizo amar el mar Y la pasión por la vela Y lo disfrutamos Para nosotros esto es un trabajo Pero sobre todo es pasión Cada momento uno tiene que adaptarse A lo que le da la vida Y lo que se tiene que enfrentar Y si tengo que vivir con 300 euros Por supuesto que los haré Esto no es que yo sea rica de familia Ni mucho menos Es mi negocio Un dinero que tenía lo invertí Y bueno si el negocio no funciona Yo me voy a pique Me voy al carete En este mundo no es importante aparentar y tener dinero En este mundo hay que ser y no tener Es un barco de tres palos Y no hay otro barco igual en todo el mundo Es un barco de charter privado A bordo de este barco El más que me ha gustado a mí Es Vicente del Bosque Estuvo el seleccionador de la selección española Hace dos años También estuvo el futbolista G.C. Grabando un vídeo Con él le gusta cantar Y también ha estado En modelos importantes Como la novia de Sammy Quedira Que ahora no me acuerdo del nombre de ella Y después hemos tenido también a grandes empresarios en el barco Que no puedo decir el nombre Y también han habido políticos también en el barco También estuvo María Teresa Campo Y Bigota Rosé Que estuvieron pasando un día en la punta Esas fueron las famosas fotos que robaron Creo que sí Que fue un robado Sé que estaban ahí en la punta Y yo estaba aquí en el barco Con otros clientes Y estaban ellos ahí en la punta Ya están las cuatro velas arriba Y el barco ya está navegando Y es una maravilla Una sensación de libertad Sensaciones, experiencia Creo que es único Les presento a Mappy Hola Que es diseñadora Diseñadora de sombreros Que los customizo Mayormente es un público de clase media alta Ha comprado el zapatá aquí en Madrid Ha comprado Lucía Hoyos también Esto es lo que estoy haciendo Y disfrutar de la vida Y del barco de las amigas Y del barco de las amigas Que es lo que hay Es mucho mejor A ver, mírame Mírame, sonríe Ella es Elena Es experta en comunicación La gente que puede permitirse ese estilo de vida Es una gente con alto poder adquisitivo Sí, yo te digo que he visto en mi memoria Que dejan propinas de 200 euros ¿Alguna vez te han dicho que te pareces Ana Obregón? Bueno o malo eso Ana Obregón Una de las cosas exclusivas es Pues poderte dar un baño en alta mar Y disfrutar del océano ¡The secret! Esto es el espada final que tenemos aquí ¿Qué tal? ¿Se puede pasar? Pasa hombre, estás en tu casa Aquí está Don Pedro, el capitán del barco Estamos hablando de un yate de 30 metros Yo creo que están los 5 millones de euros Ya estoy acostumbrada a oírla Por aquí llegamos a la cocina del barco Como pueden ver tampoco es tan normal en un yate una cocina de estas características Con una super nevera Ya la tenemos ya cargada Y es privado, totalmente privado El dueño es un señor Que vive en Bilbao Y ahí está Ya lo estoy esperando el sábado de llegar a por aquí Aquí llevamos el tabaco que fuma el propietario Son cohibas Y alrededor de 40 o 50 euros Cada apuro Sí Este es el camarote del propietario Como ves coge todo el ancho del barco Coge de vapor a estribor Y acondicionado pues al máximo Baño, televisión, música, aire acondicionado, calefacción Y está equipado con el pequeño gimnasio que tenemos ahí Con la cinta para andar y la bicicleta estática El piano sobre todo tiene un valor incalculable Estoy aquí para lo que sea Para lo que me pida el capitán, mi jefe Una persona estupenda Si trabaja con él es de maravilla Aquí pasamos al baño Super bañera, super jacuzzi Claro que cabe una persona Bueno, 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 bueno ¡Hala! Mira, mira, estupenda No, 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 no ¿A que te abro el agua? Mira, parece una sirenita aquí Me siento very, very rich Aquí tenemos el solarium, el chilaulo preferido mío Más bien voy a llevar yo a Pedro Bueno, señores, hasta luego Bueno, hasta luego Venga, pasa, pasa, pasa Bueno, pues nada, como te comentaba La casa esta es ideal para ti que te encanta jugar al golf O sea que entramos a la casa y lo primero que tenemos es el máster El máster swing, sola Es decir, privacidad total y absoluta Yo estoy buscando una casa para alquilar larga temporada Y bueno, creo que esta podría ser la perfecta Las ventanas, como tiene dos ventanales enormes Son, las persianas son eléctricas Es decir, que no tienes que hacer nada Se levantan solas Acuéstate, mira, mira, pruébalo Ay, Dios mío, no me lo digas estos dos veces que yo me quedo aquí relajadita Imagínate Impresionante Levantarte a la mañana y ver estas vistas No te quieres ir de esta habitación A ver, Liliana, que voy a ver el cuarto del baño Oye, ya veo Sí, mira Me encanta Sí, tiene acceso directo a la terraza Exacto Los muebles son de diseño La cocina tiene todo lo que necesitas La vajilla, todos los electrodomésticos La vitrocerámica, la nevera ¿Has tenido servicio alguna vez? Sí, sí he tenido servicio El dinero te ayuda, pero no te da la felicidad No necesariamente La felicidad total, yo, personalmente, no creo que te la dé el dinero La villa tiene 170 metros, 180 metros de jardín Ves como si el campo de golf fuera tuyo Son clientes de alto poder adquisitivo, que buscan tranquilidad Les encanta jugar al golf Y bueno, y el clima de Canarias, que te permite hacerlo durante todo el año ¿Una villa como esta, en cuánto está valorada? Esta villa en 500 mil euros ¿Tienes niños? Sí, tengo un niño de 13 años Imagínatelo en el jacuzzi O tú, con tu pareja Disfrutando de esto Después de haber jugado al golf a la mañana Relax total aquí en el jacuzzi El lujo es un estilo de vida Hemos vendido una villa de un millón de euros Que está hasta la entrada Una villa que está muy bien Pero bueno, la gente como viene Le encanta lo que hay Es fácil venderlo Hola, bienvenido a mi vajilla Este es Leonor, el honor de la vajilla Hola, bienvenido Vienen de Noruega y van a pasar una tarde y una puesta de sol Y regresamos al atardecer ¿Tu lujo de alguna forma lo compartes? Por supuesto Quiero que lo compartan Y estoy encantada de servirles Y que pasen un día inolvidable Bueno chicos, los dejo Que me voy a trabajar Para que vean que para vivir bien hay que trabajar mucho Los ricos también trabajan, ¿no? Claro, por supuesto Y los no ricos también ¿A dónde vamos? ¿Dónde se nos va a llevar? Es una sorpresa, señora ¿Una sorpresa? ¿Es una sorpresa? ¡Sí! ¡Qué bien! Buenos días, ¿cómo estás yo? Muy bien Ay, qué bien, Macarita Esto es un sueño Ay, Dios mío Cosmopolitanas Ahí me voy a visitar y con estos modelos No me conocen No más de cinco minutos Y después Oye, si la agua a mí me gusta y está calentita Yo no me puedo estar más minutos Ay, 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 salgo, salgo Esto es otra cosa, hermano Ay, Dios mío Qué bien me pasó aquí Noveleros Si quieres ir de pijo, puedes ir de pijo Si quieres ir de hippie, puedes ir de hippie Y de verdad que se pasa el tiempo volando sin dar palo al agua Soy Emilio, pura vida ¿Le gustan los coches caros? ¿La ropa de firma? ¿El dinero? ¿La joya? ¿La buena vida? Con 17 años eligió vivir como un marqués Y lo consiguió Buenas noches, Emilio Buenas noches Ni París, ni Dubái, ni Nueva York Para él el lujo está en las Islas Canarias Empezar un poco con champán el día pues alegra bastante En esta itinger Podría considerarse una de las mejores casas de champán del mundo Aunque no lo parezca, tengo 43 años Y sin lugar a dudas pues siempre desde pequeño me empezaron a gustar Pues cosas que a lo mejor a los niños de antes no les gustaban A mi familia es una familia normal Pero yo creo que hay cosas que se nacen Hay veces que puede ser de una gran familia Y no tienes clase o no tienes gusto O sencillamente se nota, ¿no? Yo siempre he dicho que el mejor protocolo es la naturalidad Estés con lo más alto de alguna capa social determinada O estar con la más baja Que tenga un círculo social bastante amplio A todos nos gusta sentirnos bien, estar bien, comer bien Lo que pasa es que hay gente que lo decimos y hay gente que no Emilio aunque parezca que no es un tío muy cercano ¿Qué tal el desayuno? Increíble, como siempre, como todos los días Cristina Hernández, aparte de una gran amiga Que la conozco hace muchísimo tiempo Es la propietaria de este maravilloso espacio ¿Cuánto cuesta el Blanc de Blanc? Un pequeño capricho que puede estar en torno a una botella En torno a 45 euros El rosé de Blanc, por ejemplo Puede estar en torno a 230, 240 euros la botella Es un concepto de boutique, un concepto de cafetería En la que sí intentamos mantener un equilibrio Entre la calidad de la ropa y la calidad de la comida Esto me gusta para mi sobrina También me estaba mirando esos zapatos de Mondrian Que sé que solo los tienes tú, que son maravillosos Son una marca gallega, porque también hacemos un poco de apuesta Por el diseño español La 42 Para ti Para mí, ya No le gusta cualquier cosa Tiene que ser algo que le encante Además, es muy de amor a primera vista ¡Uf! Lo quiero Este tipo de tiendas, lo bueno que tiene Que son cosas muy personales Muy difíciles de conseguir y que solo los tiene ella Entonces, tienes que tener un estilo concepto Ser personal y exclusivo contigo mismo No controles mis vestidos No controles mis sentidos Buenos días, ¿qué pasa, Eugenio? Yo soy el encargado del sitio Y la verdad que soy también jefe de compra Me encargo de seleccionar el producto La élite de las grandes firmas a nivel mundial Esto es un lujo para todos los sentidos En estos sitios te suelo invitar siempre Porque cuando te tomas dos copitas No te importa gastar Mira, todo va en esta onda ¿Ves? Con el logo por detrás Que son estos tipos kimonos Vaquero y jaballanas con el chocolate Y va uno fantástico Nosotros aquí en Moda hablamos del valor de las cosas Ya tiene un valor estupendo Tiene mucho valor, hay que contestarlo así La estrella de la temporada, como siempre Es la sudadera Todas estas sudaderas que son estampadas Con el... Ese lo quiero, pero en negro o en color azul Este negocio podría estar perfectamente Pues en el mejor barrio de Madrid En Salamanca Podría estar perfectamente Cerca de la Plaza Bandón En las arcadas de la Estuchegui Podría estar perfectamente en Manhattan Podría estar perfectamente en cualquier sitio del mundo Y estamos en la milla de oro de Santa Cruz En la calle del Pilar En menos de un kilómetro Tenemos Todo Me lo voy a probar Que seguro que te va a quedar genial Sí, las cosas cargas Que te viene a todo el mundo, ¿no? Y sabemos que esto Lo puedes poner Los años que te dé la gana Son cosas muy atemporales Que está increíble Sí, tío, sí Y además en este color Vale, pues venga Pa' la bolsa Yo estaba estudiando en el Andrés Bello En un instituto aquí en Santa Cruz Y de pronto Pasaba por las mañanas Iba todos los días al Kiosco Numancia Y pasaba por el Parque La Granja Y ahí fue donde se hizo la discoteca Q En los bares que están enfrente Había un señor hablando Que es Brasilio Que por entonces era el dueño del Q de Ibiza Le pareció un niño simpático Y a los dos días ya estaba De relaciones públicas En la zona del matineo Yo con 17 años Pues de pronto Estar con U2 Organizar el primer concierto De Enrique Iglesias Trabajar para Brilla y Nielsen Para África Bambata Pues claro El último desfile que hizo en Vida Piña Pues te podéis imaginar Y encima con 17 años Vestíamos de Jean Paul Gaultier De Marité François Guirbeau Ropa de Gianni Versace Después de ahí Pues conocí a un gran artista Reconocidice a nivel mundial Y a la semana Ya estaba trabajando En la galería de arte En la que trabajé Muchísimos años En las galerías más reconocidas A nivel mundial Autodidacta A la semana Ya estaba trabajando Un stand en la Feria de Arte En Madrid en Arco Pero bueno Que también ha sido Un poco Handicam ¿No? El que por todo eso Te conozca demasiada gente También hay muchas cosas Que sabe la gente Y hay muchas cosas Que yo he permitido Que no sepan Yo cuando hice la mili Claro conocí a tanta gente Que no sabían que eran militares Y yo no hice ningún tipo de servicio Pero cuando hiciste la mili No hiciste nada Segundo de 92 Nada Yo no sé ni lo que es Abrir un sedme Y colocarlo Ni lo que es Echarte lleno de tierra No te veo yo en esas lindas Muchísimos mandos Que los conocía de verlos Por la escoteca en la que trabajaban Los tenía comiendo de mi mano Daban invitaciones Dame para mis amigos Yo no sé ni lo que es Irse de maniobra Es bueno tío Gracias Muchísimas gracias Nos vemos colega Sí Nos vemos Vale Gracias Chicos hacemos un alto En el camino De este día tan maravilloso Tomándonos un aperitivo Realmente espectacular En un sitio Que les recomiendo a todos Que visiten por favor Que se llama El Bon Vivant Emilio va a degustar Unas ostras gallegas Recién llegadas Los productos Todos son de gama alta Todos son exquisites Pero más salada Está increíble Ustedes que no pueden hacerlo Porque no les da la gana Porque podrían compartir conmigo Sin lugar a dudas Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Creando más envidia En el fondo El vivir bien Tampoco se supone Tener un título nobiliario O ser un ministro Como dice un gran amigo mío Que vivo como un ministro Que con una buena sonrisa Puede llegar a cualquier lado Aunque parezca que no Yo trabajo La suerte que tengo Es que tengo un trabajo En el cual trabajo muy poco Vas a decir Plutar Con una experiencia única En Canarias Es completamente nuevo Son perlas De costelería molecular Con rones Ginebras Y vodkas De alta gama Y se hacen Con una técnica De esferificación En este caso Es la perla Me encantan Estas pijadas Me encantan Esas cosas raras En la boca De verdad Acabas de probar Una perla Se revienta en la boca Bueno Esto es maravilloso Yo me podría comer Todas estas bolitas Yo pasaba ya de ustedes Y me quedaba todo Y aquí sentado Comiéndome estas bolitas Estas perlas Perdón Se llaman perlas Vamos a ver si utilizamos Un vocablo Un poquito más elocuente A mal tiempo Dona Karam Esto está De verdad Buenos días Inés ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey Max! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien ¿Me trajiste eso ya En la temporada próxima? ¡Ay, mi amor! Dios mío Ella es mi superamiga Inés Es muy divertido Conoce a todo el mundo Y he ido mil veces Con él a las fiestas Pero me da miedo Te puedes imaginar Después de 26 años Todas las cosas Me gusta comprarme cositas Soy lo menos feliz del mundo Saltando por las rocas En bañador Y el pelo en salitrado Los mejores momentos de mi vida Los he disfrutado En Belanzarote Y son de esas islas Extrañas Que si quieres ir de pijo Puedes ir de pijo Si quieres ir de hippie Puedes ir de hippie Y de verdad Que se pasa el tiempo volando Sin dar palo al agua Déjeme pagar Que nos vamos Chabalotes ¿Vale? 3.480 3.480 Después me dejan ustedes Delino para el taxi En 30 minutos Pues han sido Unos 3.400 euros Van sumando De las otras tiendas Pues iremos ya Por cuántos 5.000 5.000 y pico euros ¿Qué haces viendo tú Ese bolso? Decime ¿Me lo voy a llevar yo? Buenos días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Alicia Aronza Aparte de ser Una súper amiga De toda la vida Es la diseñadora canaria Para mí con más Trayectoria internacional Por los grandes bolsos Que diseña Este bolso Aproximadamente Unos 750 euros Puede ser una banalidad ¿No? Pero en verdad es cultura Ya estamos hablando ya De lo que es El auténtico lujo Esta señorita Que ven aquí Se va en breve A la Feria de París Justo Y expone Estas maravillosas joyas Al lado del gran Manolo Blani Que los canarios Estamos triunfando Aunque a veces No se nos note Y siempre intentemos Sacar las cositas fuera Pero que los canarios Sabemos mucho Tenía que llover precisamente hoy ¿Lo puedes creer? ¿Qué pasa Alejandro? Ahí vamos ¿Todo bien? Sí, bien A ver el trajito Que me voy a llevar Para El Pescadito En la Feria de Abril Me voy al primer día De la Feria de Sevilla Que es el más exclusivo Que se llama El Pescadito Solo pueden ir invitados De las casetas O los propietarios De las casetas Los hombres tenemos que ir Sumamente elegantes Entonces pues ¿En qué confías Aquí cuando estás en Santa Cruz? En el mejor estilo british Que puede haber en la isla ¿No? Que es Silbón Joder, cómo me queda Impresionante Y ahora llegamos Al restaurante Bomba Por Autonomía de Centenerife El Kazán Estrella Michelin Desde hace dos años Estamos comiendo Un nigiri espectacular De carabinero Wasabi Wasabi natural Solo sale un 5% De la producción De wasabi de Japón Y la estamos rayando Con piel de tiburón Las piezas se subastan De una manera brutal Como si fueran Auténticas obras de arte Pero de verdad Que es un dinero Muy bien invertido Todos solemos crear envidia Sin quererlo Podemos crear envidia No le hago Ningún tipo de caso A ningún comentario Me he dado cuenta Que la vida pasa tan rápido Que la vida para mí Es disfrutar He tenido bastante suerte En esta vida No me puedo quejar de nada Mira donde estamos Podríamos estar comiéndonos Una hamburguesa por ahí Pero estamos En una estrella Michelin Esto es un coche Un buit deluxe Maravilloso Un clásico Espectacular americano Y mola mogollón Buenas noches chicos Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya has descansado? Bueno un poquito la verdad Pero un día bastante fuerte Y lo bueno está por llegar Como dice la famosa frase El colofón de todo este día Conmigo maravilloso ¿Dónde voy a acabar? En la casa del Duca En el Mensei Elena Vega Es la encargada Del caviar río frío Para toda Canarias Los 100 gramos Por ejemplo Aproximadamente 200 euros Nosotros con 100 gramos Tenemos 100 gramos 100 gramos Para cada uno 100 gramos Para cada uno Hombre por supuesto Hay dos tipos de caviar Está el caviar tipo ruso Y el caviar tipo iraní El tipo ruso Es más ligero de sal Y el tipo iraní Es un poco más intenso Hemos tenido un día Bastante duro Muchísimas gracias Por seguirme todos Pero yo ya Me meto ahí dentro Y tiramos para casa Que mañana volvemos casi Prácticamente a hacer lo mismo Ha sido un verano placer Nos vemos Hasta la próxima chicos Chao Tiene seis habitaciones Seis baños en total Porque está de la piscina también Este es mi rincón Toca esto Es lo que pesa Parece que de plástico Pero no mi niña Ser elegante Yo creo que es más importante Que ser guapa Ana Rosa tiene su punto Y yo tengo el mío ¿No? Quizás si estemos En el mismo En el mismo lenguaje Mi amigo del alma Yo estoy operada Y me echo un poquito De bota aquí La cirugía estética Es un remedio maravilloso Para gente que lo necesita Somos fabulosas Súper coquetas Somos de escándalo Noveleros Eso que yo tenga aquí Un señor de criado Al lado de mí Y esto y lo otro pendiente Me agobia Pero no te importaría Ser rica por un día Que solamente es hace días Somos María Y Margarita Millonaria por un día Estas dos amigas Están a punto De vivir un día A todo lujo Ni ellas saben Lo que les espera Este coche Con chofer Las llevará Hasta lo más chic De Canarias Lujosas joyerías Exclusivos restaurantes Y los clubes Más selectos A sus pies Y como ser millonaria Cansa mucho Qué mejor Que una sesión De talazoterapia En uno de los mejores Hoteles de las islas Money, money, money Must be funny In the rich man's world ¿Y eso qué es? Esas millonarias esas Ay, qué ilusión Pero mira qué guayas Oye, y... ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos va a llegar? Es una sorpresa, señora ¿Una sorpresa? ¿Vá a llegar a ser una sorpresa? Sí, qué maldita Mira, y tú te vas De aquí en este foche Y hay más gente famosa Sí, hemos llevado Gente famosa Actores Algunos deportistas de élite Me encanta Julio Iglesias Sí La vida sigue igual Unas que vienen Las continuará Eso es Julio Iglesias Yo me acuerdo Cuando la hizo Lo siento Pero no podría revelarle Si le llevó Ah, vaya misterioso Que está el chofe Mi niño, por Dios Julio es como Si fuera mi compadre Yo me entero Cuando viene aquí Bombones, María María, tú tienes azúcar ¿Qué? Debes, hoy un día es un día Cuando este día Ya se acabe Yo quiero que a mí me regales el chofe ¿Al chofe? ¿Te vas a quedar con el chofe, María? Hombre, si él quiere, sí Yo no le voy a decir que no Ni mucho menos Hola, buenos días Buenos días Una sorpresa Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien ¿Quieres champán? Sí Ah, bueno, pues sí, un poquito ¿Poquito? ¿Poco? Sí, porque es muy caro Ah, no pasa nada Para que los pelos guapas Yo te digo guapa Que salga todo el día de hoy Salud Salud, chiquillo En su punto de frío Quiero que esté guapa Quiero que esté bonita Y para ir a ligar Vale, entonces 20 años menos Sí, sí, no Entonces está 25 25 Estoy en buenas manos Cuidado que ella es una relajosa Ay, qué bien, Margarita Esto es un sueño Ay, Dios mío Qué masaje Este me coloca de una vez Me coloca la semica Relájase Para el mensaje ¿Está bien? Maravilloso ¿Hace cuánto con un hombre No te haces eso? 34 años Los años van pasando Te vas criando tus hijos Tus nietos Y te olvidas de ti Me quedé viuda con 37 años Se murió de una enfermedad Parkinson Como mujer me olvidé total Sufri un poquito Luché mucho Estuve luchando demasiado Y cuando llegaba el momento Que te cansa, te agota Cuando te des cuenta Ya la vida se te ha ido Y eso es lo que me ha pasado a mí Se ha ido tan rápido Tan rápido Que ahora es cuando me doy cuenta Las ignorancias que he cometido Ha pasado muchas penurias Más de lo que tú te puedes calcular Miño Tú puedes ir con las tijeras ¿Te gusta? Guapísimo Está muy bien Muy bonito Mucho mejor como antes Thank you very much Con todo lo que hemos trabajado Por todo lo que hemos pasado Que nunca hemos tenido un día de estos Esto para nosotros es Mi hija Es gloria Esto es un pago a lo bien Que lo hemos hecho en la vida En mi casa Nos dedicamos a la pastelería Si llegaba a final de mes Muy bien Porque para eso lo trabajaba Pero trabajaba 12, 14 horas diarias Ahora como soy pensionista Yo llegué a final de mes Estrechita, estrechita Con la paga que tenemos Si bajas de vida de la paga Pues no vives a fines de mes Hoy todo vale, mijo Hoy me toca a mí Nos conocemos de hace muchos años De vernos por la calle Cuando fuimos al club de la tercera edad Fuimos a hacernos una obra de teatro Fue María Ella llevaba la... Ella llevaba la obra de teatro Sí Yo me fui a apuntar ese día por primera vez Y a partir de ahí Ya salimos juntas de allí Y ya no nos hemos separado Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Muchísimas gracias Gracias, mi amor Venga Y que Dios les ayude mucho Muchas gracias Muy bien, muy bien De verdad Chao A dos A él la da dos Y a mí no Está bien más hambre Buenas tardes Queremos lo más caro Y lo mejor que tú tengas aquí Trae una gotita de agua Agua y María vino Pues venga, vino, vino Vino a Dios al mundo Venga, muy bien Venga Señoritas, empezamos Dale Gracias Con la ensaladita de queso de cabra ¿Vale? Es un queso de cabra francés Y ensaladita gourmet La presentación ¿Qué pasa? Que la cabra no está aquí No habla francés Ahí tenemos ¿Esta tú de dónde viene? Es de aquí Es de la costa de aquí ¿De aquí? Sí Mira Y del quesito de la costa Porque la que tenemos costa Por todos los hijos Por buena pregunta Es de la costa La gente pone la servilleta En plan más protocolo ¿Aquí? Ahí Muy bien La gente rica Que a lo mejor que Carlos V Y la que sabía católica Y toda esa gente Aquí A mí María La que me gustaba Era la duquesa de Alba Ay no Por Dios Si parece que estábamos muertas Que vivas Para mí Lo más elegante Y lo más bonito Cuando tú vas a una obra de teatro Esa ópera Ay qué cosa más bonita Que no Por todos nosotros Por este día tan hermoso Y si lo acompañaron Y muy agradecido por todo ¿Tú cuántos años tienes? 21 solo Soy un niño Ah pero no importa No te preocupes Yo tengo mucho dinero Yo creo que sí Ah sí Con seriedad Sí quiero Sí quiero Ah pues estamos de acuerdo entonces Ay María ¿Sabes cómo se llama? Es cosmopolita ¿Es tú una bebida italiana? No sé Pero está buenísima María ¿Cosmopolita nada? Esto es como Fasconcres Igual ¿Quién es la Chani? Ella, ella, yo Ella la rica Yo no Yo soy el chinito Yo no quería Voy a llamar a mi marido Para decirle cómo me estoy pasando No te he dicho nada de menos papá Pero yo sí Que no te he dicho de menos No, ya lo sé ya Eso lo sé yo Hemos conocido de hombre Hombre, hombre Y no lo que yo he visto en mi sindario ¿No te pones celoso? Hombre, claro Ah, está celoso Mira, tenemos aquí una copolitana ¿Qué? Ay, ay, ay ¿Con canela o sin canela? Con canela o sin canela Bueno, la mía roja A mí me da que es el Partido Comunista Bienvenidas a la suite presidencial de Gloria Palas Royal Adelante Uy, qué cosa más bonita Esta es una de las mejores habitaciones del hotel Echen un vistazo para que ustedes vean lo que tenemos aquí Cada una tiene su on-suite Tenemos dos habitaciones iguales Y en cada una de ellas tienen ustedes lo que es la ducha Su aseo particular Se han quedado famosos futbolistas del Manchester City Se ha quedado David Silva Les tengo que enseñar lo mejor de esta habitación Que son las vistas Puedes estar llegando a pagar a una pareja hasta 480, 500 euros la noche Si hace el circuito, siempre hay que ir siempre por la izquierda No más de cinco minutos y después Oye, si la agua a mí me gusta y está calentita Yo no me puedo estar más minutos No, porque la tensión me puede hacer una mala pasada No, yo he hecho la tensión y la tengo muy bien Un día en una piscina casi me ahogo Porque no hacía pie Ahógate, ahógate para que te saque, boba Oye, ya y sabosa, boba Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es José Calderón Y me presento aquí Encantado María, para cuando usted se lo ofrezca con el queso Muchas gracias Margarita María Aquí tiene aquí un cóster Le trae un surtidito de queso canario Tiene por aquí Un queso semiduro Hay un refrán que dice Que no es lo mismo ser pobre rico que rico pobre Supóngase que yo me saco hoy la lotería Yo mis amistades no las cambiaría Puede ser que sea fácil decirlo Pero yo creo que no me privaría de nada Pero siempre poniéndome en mi lugar Eso que yo tenga aquí un señor de criado al lado de mí Y esto y lo otro pendiente Me agobia Pero no te importaría ser rica por un día Que solamente se hace día Ya lo somos, María Hombre, felicidad Ay, sí El dinero lo tenemos duro Pero no te preocupes Hoy estás viviendo como un rico Sí, más Tenemos que darle gracias a Dios todos los días, chicas Porque es que soy muy feliz Esa es otra cosa, hermano Eres una cobarde Gallina Venga a tener el agua Venga, cabrón Ay, Dios mío Qué bien me pasó aquí ¿La sesión? Llámeme a las seis, por favor Que voy a descansar Y siempre lo usarás Buenas tardes Miren qué lindo es este Señora, ¿qué talla llevan? ¿44? ¿Eh? ¿La 44 y yo? ¿46 por ahí, no? Sí, ¿y las más? ¿5? ¿5? Yo 50 de pantalón y 44 de blusa Porque yo ya tengo aquí unas pistoleras que no vean ¡Ah, qué bueno! ¿Cuánto vale? ¿Qué bueno? 499 euros ¿Ah, 2? ¿Se lo quieren probar? Venga La lomana, la lomana Ah, la lomana es aquella que ya comía aparte Ahí mi abecindario con este modelo No me conoce ¿Tú has renunciado al amor? Está pendiente No he renunciado total a él Pero lo tengo aparcado un poquito Yo soy muy sensible Y me han traicionado Me han hecho muchas cosillas Entonces parece que no ¿Pero no renuncias a ser coqueta? Ah, eso no Eso no tiene que ver que yo no tenga un amor Para yo ponerme esto ¿Qué perecesan? Pues sale entre 180 el sujetador 170 la braga O sea que con 500 euros lo vestimos Y un camisón de eso De un picardía Picardía Oye, me gusta el picardía Para provocar lo que después no va a ganar ¿Tú sabes lo que esto trae, mi joven? ¿Tú sabes recompensa como decíamos los otros? ¿Qué más recompensa es vértelo tú? Vértelo no hay aparte de eso Esto se cosecha Esto es el trigo cuando sembramos la tierra Y después viene el fruto Uno de los días más felices de mi vida Y esto que vuelvo otra vez, Dios mío Pero que esto es infinito Un servicio excelente Muchísimas gracias Quería enseñarles mi casa Me gusta mucho lo dorado Y bueno Pues colecciono espejos dorados Tenemos cosas de los años 70 Cosas modernas Hasta un leopardo kitsch Este es mi cuadro favorito Lo pintó Twin Seven Seven Que es un artista africano Bastante reconocido En 15 días sale un pelo espectacular Porque lo que hacen realmente es Curar el pelo que existe Y que está enfermo Nunca va a bajar una cirugía De un par de miles de euros Pudiendo llegar hasta los 6, 7, 8 mil euros ¿Alguna amiga mía que me pida consejos? Ella, ella, ella A mí me gustaban mucho las películas romanas Y todo eso Yo creo que de ahí me viene todo el rollo De tener yo tantas cosas así Yo desde pequeñita jugaba a los romanos A ser una princesa romana Soy Adela Ramallo La de la tele Adela Ramallo pasó de ser peluquera A estrella de los medios de comunicación Y a sus 70 años Esta canaria sigue brillando con luz propia En los 90 creó su propio canal de televisión En el que retransmitió su boda Y abrió las puertas de su casa ¿Quieren conocer el día a día De la alta sociedad canaria? Doña Adela, su desayuno Gracias, Vera Muy amable Siempre hemos tenido servicio 6 chicos Más la pareja La gente cree que todo me lo han dado Yo sé que yo he trabajado mucho Que si la casa que tenemos La compré con mi marido Yo dije, yo pongo los muebles Y tú pones lo que es La estructura, la casa No es que fuéramos ricos Pero vivíamos cómodamente Si vivíamos Porque mi padre tenía restaurantes Los restaurantes Ramallo Yo no soy Fifi Fafá Yo soy una persona Que tengo los pies en el suelo Siempre desayuno le chivo Le doy unas huertitas Y me lo tomo Y es riquísimo Yo empecé la peluquería Era una cría Y estuve una temporada Luego tuve peluquería En propiedad también Hasta que un día Me empecé a meter En cosas de radio Luego también Mi marido montó una televisión Hice esos programas Y la verdad Que tuvieron mucho éxito Me llamaban de todos los sitios Salvamos a una vez A un señor Que se quiso matar Llamé a los bomberos Y él me decía No, es que me voy a matar Que me voy a tirar Y yo decía Bueno, pero ¿por qué te vas a tirar? Porque yo quiero matarme Y me dijo Ah, pues si quieres matarte Tírate ya Gente popular He conocido montones Que me llegó más al arma Porque incluso la peinaba yo La Rocío Jurado Pensé que iba a haber una diva Pero no, no, no Era todo lo contrario ¿De Adela ha terminado? Ella vino de Colombia Hace muchísimos años Que está conmigo Somos como familia No hay aquí Un protocolo de rollos Yo le digo doña Adela Porque a mí me han enseñado A respetar Cada uno tiene su trabajo Y su función La señora de la casa Es una gran amiga Mi hija ha sido como su nieta Tanto es así Que la niña dice Que es como Es su abuela También piensa mucho en ella ¿Qué comida le gusta a la niña? Y eso para uno como madre Es genial Esta es mi casa Es un rebumbio Vamos a decir así Es diferente Entonces siempre me ha gustado A mí la decoración Toca esto Es lo que pesa Parece que de plástico Pero no mi niña Yo llegué Allí al rastrillo Aquí al rastro Y la vi montada Pero no tan grande Y entonces digo Esta me encanta Pregunté el precio Me dijeron Lo pagué Digo ¿Ustedes me la van a instalar? Dice sí Me gusta todo diferente Pero luego cuando ya la veo hecha Digo pues mira Parece que te quedó bien Que no suele quedar bien ¿Cuántos metros cuadrados Tiene esta casa? 700 y pico Tiene 6 habitaciones 6 baños en total Porque estar de la piscina también Este es mi rincón Donde tengo mi televisión Donde yo hago punto Donde hago lo que quiera Me siento aquí Me siento muy a gusto Me casé la primera vez Con 22 años Mis hijos son todos En el mismo matrimonio Y luego pues Me casé por segunda vez El canal de televisión Ya nosotros estábamos casados Fue un capricho mío ¿No? Pero el dinero lo tenía él Yo puse lo que es la cara Y lo que era todo Pero lo demás lo puso él Yo retransmití mi boda ¿No? Porque yo creo que a la gente le gustó Bueno, a mi boda fueron pues Todas las florinatas de aquí De Las Palmas Políticos Fueron de todo Todo, todo Allí no nos faltó nadie Y es cierto que una cadena nacional Te ofreció un programa Un canal importante A mí me lo ofreció Y no lo acepté Porque yo tenía toda mi vida aquí Ana Rosa tiene su punto Y yo tengo el mío ¿No? Quizás si estemos en el mismo En el mismo, digamos En el mismo lenguaje Ana Rosa es una persona Muy, muy, muy suave Muy que dice las cosas Como las tiene que decir Pero quizás yo sea más De llegar a la gente Como la, como llevo Como no llega Aunque ella también llega bastante Hola Hola, mi niño ¿Cómo estás? ¿Tiempo sin verte? Me cogen el copino Hombre, donde mejor se está Él es Tine Montenegro Es uno de los diseñadores Más importantes de Gran Canaria Y parte de las Islas Sobre todo a mí Me has hecho un montón de trajes Sí que te he hecho mucho Sí Y afortunadamente es muy bonito aquí Y todo es regalo Y uno de ellos Uno de ellos El más importante El de la boda tuya Era un vestido Como ves un color Muy apropiado para ella Porque ella no se veía de blanco Se lo tenía que poner una mujer ¿Cómo eres tú? Una mujer especial Tú me dijiste que era una mujer Que viniera de vuelta de todo Y yo te dije No, de vuelta de todo No vengo De casi todo De casi todo Seguro que debe tener 150 o 200 vestidos abajo Pero el maestro ha sido él Son vestidos especiales Y hechos Y son únicos y exclusivos Ser elegante Yo creo que es más importante Que ser guapa Chiqui Ven, 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 ven Ay pobrecito Este es mi perrito Mira, que no me digas Que no es guapo A mí me gustaban mucho Las películas romanas Y todo eso Yo creo que de ahí Me viene todo el rollo De tener yo tantas cosas así Yo desde pequeñita Jugaba a los romanos A ser una princesa romana Menos mal que llegaste Porque yo voy ya un rato esperando Y estoy desesperada Pero Paquitina que acabo de Fos un tuti Y además tengo hambre Tenemos que esperar Sí, mi niña ya Hay que empezar Ella se llama Francisca No, yo soy Paquitina ¿Qué es eso? Francisca, nadie me conoce Soy Paquitina Más conocida por Paquitina Yo no soy peluquera Una persona para mí como Mi madre, mi hermana la grande No, de tu madre no Yo no puedo ser madre tuya Sabía que íbamos a estar, ¿sabes? Adela es estupenda Y natural Es una niña buenísima ¿Qué te puedo decir? Si yo la conozco De toda la vida Ella no tiene distinción Entre gente de más clase O de menos clase Ella va por la calle Y si hay una señora Que la ha visto en la televisión Y viene, aunque ella no la conozca Usted es Adela Y no sé qué, no sé cuánto Entonces la trata como Y fuera de toda la vida Hola, chica Llegué un poquito tarde No, no ¿Cómo andas? ¡Uuuh! Adela Ay, que mi, mi, mi Mi amiga del alma Tengo a mi hija Que seguro que no me va a decir Nada malo Tengo a mi amiga A mi amiga Piluca Valerón A Donina Romero Mi madre para mí Ha sido Y es un referente En mi vida Es única Siempre ha estado muy pendiente A pesar del trabajo Ha sabido combinar bien La vida familiar Con la profesional Adela es increíble Mi amiga del alma He recorrido Pues medio mundo Y más Con ella Ella para mí Es fabulosa Que también hemos tenido Nuestro pequeño Llorar con ella Reírte con ella Ya se le veía Que era una mujer emprendedora Además que era monísima A todas se nos pasa el tiempo Vamos a decir la verdad Ninguna somos Cuando teníamos 20 Ni 30 años ¿Qué piensan ustedes De la cirugía? Porque yo me la quiero hacer Yo estoy operada Me he hecho un poquito De botaquí De mamoplastia Antimoplastia Bueno Ya eso sí Que también trae la cirugía Estoy operada De la apendicitis La cirugía estética Es un remedio maravilloso Para gente que lo necesita Somos fabulosa Súper coqueta Somos de escándalo La mujer tiene que ser coqueta siempre Saber estar Y no ser chavacana Pues no sé Gritona Reírte a carcajadas Decir palabrotas Ya eso ya no es elegancia Es tan sencillo como es Digamos que mi trayectoria La tengo toda Tengo mis hijos Tengo todo Me falta algo Tener un nieto Si no hubiese sido Cirujano plástico Hubiese estudiado Bellas artes O hubiese estudiado Arquitectura Yo no puedo Por ejemplo Hablar con un paciente Y no estar dibujando A la vez Dibujo Se lo enseño Y yo creo que es Para completar La manera de expresar Soy Margarita Y esculpo belleza Esta escultora de la piel Cumple los sueños de belleza De sus pacientes En la lujosa clínica Que acaba de estrenar Después de vivir en Bruselas Milán, Madrid Ha decidido afincarse En su Tenerife del alma Y aquí ha construido Su hogar de diseño ¿Conocen ustedes Lo que es hacerse un afterword? En Nueva York o en París Es lo último Y con Margarita Vamos a descubrir Que en Canarias también existe Yo soy cirujano plástico Reparador y estético Y me dedico a esto Desde hace 15 años He vuelto a casa Para poder ejercitarlo en mi tierra Mi sueño Desde que empecé medicina Era crear mi propia clínica Lo hice muy despacito Y muy a mi gusto Él es el doctor Vargas Y ayudante Estamos aquí En la clínica Acero Que acabo de inaugurar Hace muy poquito En esta clínica lo que hacemos Son tratamientos De medicina estética Toda la que es la visita Preoperatoria Para cualquier cirugía plástica Estoy ahora mismo Preparando el lecho De toda la zona Que va a ser injertada Con células madre De folicular En 15 días Sale un pelo espectacular Porque lo que hacen realmente Es curar el pelo que existe Y que está enfermo El grosso modo de mis pacientes Suelen ser mujeres De 20 a 55 años Que no significa Que hay alguna excepción De alguna chica Un poco más joven O alguna señora Que tenga más de edad Hay señoras de 60 a 65 años Muy coquetas Que se han hecho intervenciones Bastante pesadas Y están encantadas Ahora están viniendo También algunos hombres No muchos O sea, siguen siendo Un 20% De la clientela Cualquier paciente Que entre en quirófano Es cierto que el precio Ya Bueno, pues tiene su costo Hablamos de algunos miles de euros Nunca va a bajar Una cirugía De un par de miles de euros Pudiendo llegar hasta Los 6, 7, 8 mil euros Hoy por hoy Todo el mundo Se ocupa de su imagen Vienen aquí Y los dejamos más bonitos El baño La operación fue ya hace un mes Ya me quitaste los puntos Ya es como si Nueva Nueva central ¿Alguna molestia? No ¿Y el volumen? Excelente Porque claro Yo antes tenía 310 Y me he quedado lo mismo prácticamente Tenía un problema grande Y es que es la prótesis Que se había puesto Hacía ya unos 10 años En Venezuela Pues se la había roto Su intención era volverse a Venezuela A operar Y cambiar Retirarse las prótesis rotas Y ponerse unas nuevas Y entonces yo le expliqué Que habían técnicas nuevas Porque la medicina avanza Yo les retiraba la prótesis Limpiaba todo eso Subía un poco la mamá Que ella es una persona Que bueno Que ya ha tenido dos hijos Y entonces Se los rellenaba Con su propia grasa Cuando Margarita me contó Lo de hacerlo de la grasa Yo dije Dos en uno Me hago una lipo Me quedo estupenda de la muerte Y aprovechamos el material Y ya entonces Me lo ponen en el pecho Me ha vuelto a poner como una niña Estoy encantada de la vida Y más mi marido Para que tú veas una venezolana Que no se arregle O no lo es No lo es O sea Busca otra nacionalidad Pero venezolana no es Somos muy coquetas Y nos gusta estar bien Independientemente de la edad Albania Nos vemos en un momentito Y me sigues contando cómo vas ¿Vale? Porque el problema me llamas ¿Vale? Quería enseñarles mi casa Ahora que volví De tantos años en Bélgica Pues me apetecía Restar a una casa Mi madre Cuando yo era chica Tenía una tienda de antigüedades Pues se me ha quedado el gusto Por ir a los mercadillos Y buscar ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Les quiero presentar a Gerardo Mi pareja Si fuera por Gerardo Todo esto sería muy minimalista Muy blanco Muy rectilíneo El yin y el yang Y poca mezcla de colores Está muy logrado Está más acogedor de mi manera Pero quizás es más Formal de la suya Tenemos cosas de los años 70 Cosas modernas Hasta un leopardo quiche La comodidad de mi abuelo Es una mezcla de todo Mi abuelo empezó siendo Un estudiante de medicina Que no acabó debido a la guerra Se fue a Nigeria Estuvo allí viviendo 20 años Tenía una colección de arte africano Ha sido una persona muy importante en mi vida Este es mi cuadro favorito Lo pintó Twin 7-7 Que es un artista africano bastante reconocido Me ha seguido por todo el mundo Hay una persona que está muy apegada a mí Que dice que este es el muro de la vanidad No es eso En realidad es que a mí me gusta mucho lo dorado Y bueno Pues colecciono espejos dorados Al igual que colecciono vasos de cristal Esta es la cocina Yo lo que quería era mantener las encimeras Que son antiguas Y ya le dije a Gerardo Ahora las diseñas tú Pero yo las encimeras las quiero mantener Como a mí me gustaba mucho la madera Pues todo el interior se forró De madera oscura Y tiene cajones De este tamaño específico Para que aguante mucho peso Ya que aquí el caballero come bastante Hombre, nené Por circunstancias Fui el capitán de yate más joven de España Y quería inculcar también Los deportes náuticos en mis hijas La barquita más pequeña de vela olímpica Se llama Optimi Tiene una cañita y una vela Entonces le di un bocadillo Una botella de agua Una gorrita para el sol Cinco horas o seis horas navegando Tuvo tiempo de pensar en la vida Y en muchas cosas Aunque tuviera siete años Le dio una autonomía Le dio una capacidad de sacrificio Yo ya veía las tendencias de ella Donde ella quería entrar en un mundo Que estaba muy reservado a los hombres La mujer en la cirugía plástica Ha sido el último reducto Donde ha conseguido entrar Ese año que estuve en Estados Unidos Por ejemplo Tuve que integrarme Con muchas clases sociales Con muchas culturas distintas El hecho de que yo me llevara bien Con unos, con otros y con otros Era complicado Pero bueno Hizo que me eligiera la favorita del año Mi hija cuando me dice primero Que quiere ser médico Me asustó Porque yo la verdad Es que yo veo sangre Y me desmayo O sea yo lo llevo muy mal Y ya luego cirugía plástica Ya digo bueno ya Esto ya es lo peor Porque claro Puedes ser médico De cualquier especialidad Que no tengas que ver sangre Pero es que Ella se iba a lo fuerte A lo duro Y está feliz Está feliz Y la verdad que es tan buena Que qué quieres que te diga Uno de los hitos De la vida de mi hija Que había participado En el primer trasplante De cara a una señora Que le mordió la cara al perro Aquí tengo yo A él en la sala de operaciones Y a su lado El ayudante Tengo el orgullo De decir Ella su papel Tiene que ser El de la modestia Yo con la edad que tengo Me puedo permitir el lujo De hablar de ella Como lo pienso Sin tener que Tener dobleces ni nada No es que vaya a ser perfecta No, perfecta no va a ser Pero casi Llevo viniendo A clases con Felipe Un año y algo No solamente nos da clases Sino que nos enseña lecciones de vida Yo no puedo por ejemplo Hablar con un paciente Y no estar dibujando a la vez No sé explicarme de otra manera Dibujo, se lo enseño Y yo creo que es Para completar La manera de expresarse Si no hubiese sido cirujano plástico Hubiese estudiado bellas artes O hubiese estudiado arquitectura Lo que pasa que era muy cabezota Dije que quería hacer medicina Y la parte de medicina realmente Que estudia el arte Es la cirugía plástica Yo creo que es una manera De ser un artista A base de la ciencia Moldeamos todo lo que es El tejido blando Que es toda la cobertura externa Del paciente O de la persona Esto me sirvió de una terapia Impresionante Estamos todo el día riéndonos Pero sin parar De hecho me van a echar la bronca Por parar de dibujar Y hablar contigo Mi hermana y Guillermo Su marido Mis primas Mis mejores amigos Lo bueno es que somos Tres hermanas Que somos muy muy seguiditas Yo me llevo con mi hermana Margarita No sé si son 15 meses O algo así Y con mi hermana pequeña 18 Con lo cual somos muy seguidas Entonces las amigas son las mismas La mayoría de todos nuestros amigos Hemos vivido fuera Acabamos todos viviendo aquí Por lo que comentaba Que a todos nos gusta el clima de aquí La calidad de vida La verdad es que echaba mucho de menos El reunirme con ellos Y ahora quedamos los jueves Como si tal cualquier cosa Unos se apañan con los hijos Otros con otras cosas Y acabamos viéndonos muy fácilmente ¿Alguna amiga mía que me pida consejos? Ella, ella, ella La verdad es que mis amigas están todas estupendas Y no les hace falta nada Entonces poco consejo tengo que darles Ahora mi vida aquí la verdad es que es maravillosa Estoy muy feliz Y espero que siga así mucho tiempo ¡Por Margarita! Mira tú ese muchacho Que se gastó un dineral En una tienda Comprando ropa o no sé qué Para después botarla Porque eso no se la pone casi bien Él sí se la pone Se pone dos y tres al día Porque se quita una la bota Porque se pone la otra No le gusta la bota Y así está Que voy a tener dinero En lo que quiero Y hasta la semana que viene Noveleros